Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en un nuevo vídeo de downless, estamos muy hypeados porque acaban de sacar todo el parche, la gran actualización donde sacan el nuevo V-Mod, la pantalla de rollouts, la nueva season, el rework en el martillo, acabamos de hacer un directillo en el canal, muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado, os recomiendo verlos si no lo habéis visto porque como siempre se resuben al canal. Y vamos a ver ahora lo que es la season 3, el pase de cacería número 3, vamos a desbloquearlo y como siempre hago, vamos a ver todas las recompensas que nos dan, más que nada para que vosotros valoréis si os merece la pena comprarlo o no. Ya sabéis que tenemos que hablar aquí con Reavagario y el pase nos vale 1000 platinos, tenemos el pase normal y el pase elite, vamos a mejorarlo, lo compramos, 1000 platinos menos y ya sabéis que si completamos todo el pase básico nos dan 100 platinos y si completamos todo el pase elite nos dan 400. En total pagamos 1000 y si lo completamos al nivel 50 nos llevamos de vuelta 500, la mitad. El primer pase era el mejor que nos daba más de lo que costaba, o sea que nos podríamos comprar el segundo pase de forma entre comillas gratuita. Y esta vez sí que lo han bajado como en la temporada 2, pero bueno, también es verdad que no lo veo mal porque están dando más recompensas, más skins, dan una skin completa, dan una skin para cada arma y tiene muy buena pinta. Vamos a ir viendo todos los objetos que no los he visto y nada, vamos a ver los básicos y los de elite, como siempre. Vale, tenemos aquí algún core de células, granaditas, 25, tal, lo primero que nos dan aquí, Vine Rider, parece que es un gesto al entrar en una partida y parece que puede estar muy bien, porque trae ahí como una raíz, ¿no? Ya sabéis que este pase está ambientado como en una temática de naturaleza, ¿no? De muy rollo de árboles, de raíces, todo esto. Y parece que nada más desbloquearlo, no lo he mejorado aquí. Lo he mejorado pero no me lo ha dado, ¿no? ¿Qué es esto? O no sé, es un bug, ¿no? Esto bastante raro. Bueno, después, a nivel 2. Ya a nivel 2 nos dan la primera skin de armas. Es de lo que más pedía yo en los pases que nos dieran también skins de armas, no solo skins, de equipaciones, y parece que la skin de la espada, que está muy chula, ¿eh? ¿Veis que tiene ahí como unas ramitas? Está muy chula. Vale, después 50 y 25, un núcleo de oro y pirueta de trotamundos, un gesto. Un gesto para hacer normal cuando estamos de pie, no de entrada. Y bueno, parece que hace como una piruetita ahí rara, ¿no? Vale, vamos a ver. Más monedillas. Ya sabéis que ahora las monedas no se llaman nodes, se llaman rams. Y tienen, y son como estas coins de oro, ¿no? Tenemos diferentes estandartes, diferentes bengalas. ¡Uh! Tenemos este farol, primer farol. Farol morado. Promesa de trotamundos. Está bastante chula. Bueno, se me parece a un farol que ya había, ¿no? De hecho. Pero bueno, está chula. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, vemos que a nivel 13 tenemos una otra recompensa bastante grande. Porque tenemos la skin del martillo. Ya sabéis que el martillo lo han reworkado. Subí un vídeo viendo todas las habilidades porque lo que hemos probado está muy chula. Y parece que también dan, aparte de 50 platinos, dan skin del martillo con esta misma temática. Vale, 5000 de estas. Yo creo que en un futuro las rams estas van a darle otra utilidad a las notas, lo que eran antes las notas. Vale, nivel 15. Iron Modes es un gesto de color azul, bueno. Después tenemos más bengalas, bengala tal, más recursos como granadas y todo esto. Más notas, un estandarte. Más cosillas, vale. Nivel 24 y 25. Parece que aquí también se viene lo gordo porque tenemos la skin del hacha que me encanta. Esta skin del hacha me encanta. Es la que se había visto en una de las imágenes del loadout. Y está muy pero que muy chula. Y tenemos diferentes recursos. Y después tenemos 5 piedras de transmutación. Y esto está muy chulo también. Es como una diadema de calavera. Como de... Una calavera como de águila pequeña, como de pájaro. Y me imagino que también vendrá con el peinado. Está bastante chula. Vale, nivel 26. Una bengala. Diferentes estandartes. Mira, aquí tenemos un estandarte con esa misma temática. Y 5000 notas de esas. Vale, después. Siguiente skin. Skin de pica. Mis matemáticas así como de raíces. A nivel 34. Y aparte la acompaña. Diferentes granadas. Y a nivel 35. Tenemos otro gesto. Skipping stones. No sé cómo es esto. Parece que lanza como una piedra, ¿no? Tiene pinta. Bueno. Ya sabéis que los gestos, si no los vemos, tampoco nos dicen mucho. Pero bueno. Para que os hagáis una idea de cuántos gestos meten y todo esto. Últimamente los gestos se los estaban currando más y están más chulos. Vale, tenemos nivel 40. Crecimiento personal. Animación de revelar. La típica animación para poner el estandarte. Parece que el estandarte como que sale de la tierra. Tiene pinta, ¿no? Como que sale ahí de la raíz. Está muy chulo. Está muy chulo. Vale. Nivel 43. Skin de las hojas encadenadas. Es que estáis viendo que hay skin para cada arma. Aquí tenemos emblema y bengala. Y a nivel 45 se viene aquí de las mejores cosas. Bueno, de parte de un núcleo de oro y un título. Han bajado el número de títulos que dan. Ahora solo ponen dos títulos por... Que yo lo veo mejor. Dos títulos por pase. Antes no sé para qué querías tantos títulos. Pues ahora simplemente dan uno al 45 y otro al 50. Pero aumentaron el número de skins. Y se viene aquí primera skin de repeaters. Los repeaters a partir de ahora se pueden cambiar de skins. Antes no se podían. Y la primera skin para estrenarlo es el Grito Salvaje. Me encanta esta skin. Está chulísima. Vale. Últimos niveles. Tenemos aquí una tela. Que también está chula. Más moneditas. Más piedras. Más núcleos. Un emblema. Y por último el set completo de Trotamundos. Para Slayer. Ya lo sabéis. Está muy chulo. Ya sabéis que cambia ligeramente. Eso me gusta mucho. Y el espíritu del bosque. El título. Cambia ligeramente la versión de chico y la versión de chica. Lo veis aquí. El de chico tiene como... Por la parte del pecho está como abierto. También la parte de los hombros yo creo que cambia un poco. Y mola. Me mola eso. Que sea un poco distinto. La de la chica tiene como falda. Y el chico pantalones. Y bueno. Aquí tenemos el casco. Que está muy chulo. Y la de Adema que habíamos visto. Pues nada. Esto es todo el pase. Todas las skins que viven. Este pase. Mira que el de la season pasada me quejé. Porque yo creo que venían pocas cosas. Y no merecía tanto la pena. Pero yo creo que esta season 3 merece mucho la pena. Te van a dar la mitad de los platinos. 500. Y vale mil. O sea que yo no lo veo tan mal. En el siguiente pase. Te lo vuelves a comprar. Y te devuelven otros 500. Y para el siguiente pase. Ya tienes para comprártelo gratis. Te ahorras. Pero nada. En este tenemos. Una skin completa. Un casco extra. Que es la de Adema. Y una skin para cada arma. Además de los gestos. De los títulos. Y de todos los demás recursos. Como digo. Mi valoración yo creo que es positiva. Y encima. Con las otras cosas que vienen en el parche. Estamos muy 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 hypeados. Y nada. Ya sabéis que podéis. Suscribiros al canal. Activar la campanita. Y usar el código macana. En la tienda de Epic Games. Para apoyar al canal. Espero que os haya gustado. Ponerme en los comentarios. Si vais a comprar el pase o no. Que os parece. Que pondríais para el siguiente. Que quitaríais. Y nada. Como siempre. Muchísimas gracias. Y hasta otra.